Una carpita y tenés que pensar desde 480 pesos, hasta, bueno, hasta 1.050, que son las automáticas. Para aquellos que vengan por primera vez a la playa, ¿qué es recomendable en este caso? ¿Carpita, sombrilla? Hay quienes prefieren una sombrilla y, ante todo, protector solar, eso es cierto, y disfrutar, pensar en todo lo lindo. Y una carpa o una sombrilla es también. ¿Y qué otro tipo de elementos más habría que acompañar para sumar al presupuesto? Tenés lonitas o esterillas desde 60 pesos. Y si uno quiere un poquito más de comodidad, sentarse, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, sí, tenés reposeras desde 350 pesos con dos posiciones, que ahí vas a estar un poquito más cómodo, o sillones, o los sillones de aluminio. Hay mucha variedad, colores y modelos, y eso está al bolsillo de cada persona. Y ya casi, casi, buscando el confort pleno. ¿Una heladerita? Una heladerita, tenés de 450 pesos. Y no hay playa sin paleta, así que un juego de paleta con una pelotita. 100 pesos, sí. O sea que así, a grandes rasgos, uno podría decir que equiparse para pasar unas buenas vacaciones en la playa, sin pagar un balneario, podríamos estar en un gasto aproximado de 3.000, 4.000 pesos. Más o menos, sí, sí. El núcleo familiar, ¿no? Claro, igual los precios no están tan caros, no hay mucha variedad en cuanto al aumento ni nada del verano pasado a este. ¿Cuánto más, podríamos decir, del verano pasado a este? 20% aproximadamente. O sea que el sector ha sido considerado y razonable a la hora de aumentar. Sí, más vale, que sí, hay que darle el bienestar al turista, tratarlo bien, como siempre, para que sigan volviendo a nuestras playas, que es lo más lindo que hay. ¿Y alguna novedad para el confort en la playa? Un equipo de pesca, el que le gusta pescar, de ir al muelle o disfrutar de la playa, por supuesto en horarios que no estén los balnearios abiertos. Siempre se recomienda hasta antes de las 7 de la mañana y después de las 8 de la noche. Un equipo, un equipo lindo, bueno, de dos tramos para la costa. Tenés que pensar en 1.200 pesos. Caña, ril y tanza, listo para pescar.